los buenos días los buenos días no pues como vamos a comenzar el mes ahí hablando de buenos días bendecido día y al decir bendecido qué va a pasar que es un buen día un maravilloso día porque las bendiciones nos trae todo 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 y comenzando pues este este mes de cómo pasa cómo va a pasar bueno y comenzando también un nuevo libro filimón que cortito ya lo veíamos ayer no cierto y que nos dice el espíritu santo hoy día a través de filimón que habla sobre estábamos viendo sobre la esclavitud que en ese tiempo eran esclavos y ayer lo vimos cómo nos viene a sacar de la esclavitud del pecado bueno y hoy día en filimón filimón 6 mira lo que nos dice ojalá que esa tu fe que tenemos en común se vuelva activa y llegues a conocer todo el bien que podemos realizar por cristo tu amor hermano me ha llenado en efecto de alegría y de consuelo pues ha confortado profundamente a los creyentes palabra del señor hermano querido palabra de dios palabra de amor que me está diciendo hoy día que te dice a ti hoy día ojalá que esa fe que tú y yo compartimos ojalá esa fe de la familia la fe de nuestra comunidad la fe de nuestra parroquia bueno esa fe en común que tenemos se vuelva activa no esa fe solo para mí que sí que yo voy a si yo creo en dios y yo voy a misa si a mí yo creo mucho si mi fe grande pero ahí en tu camita en tu pieza en tu silla en tu casa no hay aquí dice que se vuelva activa y llegues a conocer todo el bien que se puede realizar por cristo o sea esa fe hermanos queridos que tenemos se vuelva una realidad esa fe que yo tengo yo la pueda transmitir a otros y ya sabemos que no sólo con palabras sino que también con nuestra acción con nuestras actitudes tengo fe sí por qué porque jesús me dice que tenga fe y me dice que él está conmigo y me dice que él todos los días que no tenga miedo que él es el camino que es la verdad y que vino para eso vino a salvarme yo tengo que creerle todo lo que pasó y después resucita para decirme ves tenía razón yo te dije que iba a vencer mal que tú también lo puedes hacer así que vamos levantémonos ya y para que podamos realizar por cristo y dan a conocer todo el bien todo el bien que esa fe que tenemos se vuelva activa moverse ya no yo me muevo yo canto yo bailo claro pero moverse en el sentido de que el señor espera que tú vayas que te muevas que te muevas que salgas de ese letargo de esa frujera esa desidia que hoy día comenzamos el otro día con unos hermanos que decía en la mañana no quiero que si yo ya muévete ya muévete por el señor él se movió toda su vida y no tú tuvo problema en pasar por la muerte pasar por los sacrificios pasar por todos los suplicios por amor a ti se movió seguía caminando no se quedó y cuando se quiso quedar en que semanía ya lo hemos dicho pensó en ti pensó en mí dijo no tengo que seguir adelante y le dice a su padre que se haga tu voluntad padre mío y no la mía y se para y sigue así que tú también hoy día te atreves a pararte y decirle sí señor tu voluntad y no la mía